Rebobinemos unos 100 años. Desechemos los estereotipos habituales que nos han metido en la cabeza desde que íbamos al colegio, y se revelarán hechos que ni siquiera sabías que existían. Pues bien, conozca las 5 tecnologías de sedición del pasado más reciente. Transporte terrestre. Hoy damos por sentado las formas técnicas de desplazarse en un formato estrecho de 2 o 4 ruedas. Pero nuestros antepasados se desenvolvían muy bien con una sola rueda. Hollywood lo presenta como ciencia ficción o tecnología del futuro. Pero los hechos contundentes dicen otra cosa. Esta es tecnología del pasado, y muy recientemente, de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Un gran número de dispositivos extravagantes desde nuestro punto de vista salen de las imágenes de esta época. Los vehículos de una sola rueda pueden verse claramente en casi todos los aspectos de la industria del transporte. Desde carros de caballos y bicicletas hasta motos que alcanzan velocidades de hasta 150 kilómetros por hora. Estas tecnologías se fueron desvaneciendo poco a poco y acabaron cayendo bajo una prohibición legal. Es muy famoso el caso del ingeniero de Leningrado, Eduard Mielnikov, por ejemplo, que construyó él mismo un monociclo en 1970. Los policías de tráfico le prohibieron circular por las carreteras. Existen pruebas documentales de la existencia de vehículos de una sola rueda, así como de monociclos de aire. Por cierto, para aquellos que duden de la veracidad de la información dada, tenemos una lista de fuentes en los comentarios debajo del video. Después de leerlo, cada uno decidirá por sí mismo si se pueden sacar estas conclusiones. Pero el parking de hace un siglo, que ahora se nos presenta como el futuro más tecnológico, es un high-tech inalcanzable para las ciudades. Transporte a pie Aquí, por ejemplo, hay un caballo-moto, que según los analistas oficiales, es un simulador para conducir una moto normal. ¿De verdad hicieron un diseño tan elaborado solo para sentarse como en una moto? Muchos han visto divertidos videos de empleados de Boston Dynamics burlándose de robots construidos por ellos mismos para probar su estabilidad y rendimiento. Pero hace cientos de años ya existían tecnologías similares. ¿Y qué tan menos avanzados tecnológicamente estaban? A juzgar por estas pruebas, apenas un poco. Pero eso no es todo. Nuestros antepasados más recientes no solo utilizaban un único medio de transporte con ruedas, sino también el subterráneo. Estas son imágenes de la película Kingsman Secret Service. En el minuto 28 se muestra el transporte neumático subterráneo. Tal vez no sea solo la imaginación del director y esta sea la forma en que la gente se movía realmente hace 100 años. Hay túneles kilométricos que se extienden por debajo de las ciudades más o menos importantes, cuyo tamaño es notablemente similar al que se muestra en la película. Nos dicen que estamos ante un ejemplo típico de alcantarillado medieval. Todas las ciudades más o menos importantes contaban con este tipo de túneles de desagüe. Pero, ¿cuánto dinero había que invertir en esto? No eran cientos, sino miles de kilómetros. El nivel de calidad es exorbitante para los estándares actuales y la vida útil es limitada. Si hasta las alcantarillas estaban tan bien tratadas, ¿por qué en esos mismos tiempos las analfabetos vivían en casuchas destartaladas y a veces en zanjas? Incluso con una estimación aproximada, la inversión en estos túneles es enorme. Y los constructores que realizaron tal cosa debían ser sumamente calificados. Aquí pasamos sin problemas a la tecnología de la construcción, es decir, a los ladrillos. Después de todo, todos estos túneles están hechos así. La calidad de los ladrillos modernos, a pesar de la moderna y sofisticada tecnología de producción, es en muchos aspectos inferior a la de los siglos pasados, si cualquiera que sepa algo de mampostería antigua lo sabe. La calidad y escala de estas obras de albañilería es asombrosa. Fortalezas estelares, túneles, todo tipo de estructuras abovedadas. Tecnologías de construcción. En España, a 18 kilómetros de Alicante, hay un antiguo embalse. En un estrecho cañón de montaña, toneladas de agua son retenidas por una presa llamada Tibi. No habría ninguna sorpresa si no fuera por la gran escala y la fecha de construcción. La primera piedra de los cimientos de la presa se colocó en 1589 y 14 años después, en 1594, se terminó la construcción. El terraplín tiene 41 metros de altura y 33 metros de ancho. El sistema de esclusa sigue funcionando hoy en día, 400 años después. Incluso el observador poco sofisticado notará la elegancia de la antigua presa. Para comparar, hay muchas estructuras modernas que no duran más de 100 años sin grandes reparaciones. Los expertos unánimemente señalan el punto débil de todas las presas modernas, la mala calidad de la mampostería. En términos sencillos, las presas se agrietan y se hunden. ¿Qué conocimientos tenían nuestros antepasados recientes sobre cómo construir para la posteridad? ¿Por qué tenemos hoy institutos de investigación enteros, oficinas de diseño y financiación estatal? Y al hacerlo, estamos perdiendo ante ellos. ¿Qué pasó con los ingenieros cuyos nombres ni siquiera recordamos hoy? ¿Y quién se benefició de borrar los conocimientos para construir de forma tan eficaz y grandiosa? Aquí hay más pruebas fotográficas sorprendentes de la calidad superior de los edificios medievales. Los túneles de mampostería de la época zarista en los calabozos de la ciudad de Saratov, en Rusia. A la izquierda en la foto se puede ver claramente el pasillo circular que ha sido colocado con ladrillos modernos. La mampostería original parece haber sido colocada recientemente. Los ladrillos modernos se desmoronaron como si tuvieran 500 años. La fortaleza sueca de Pilau, una isla artificial rodeada de canales artificiales. Kilómetros de ladrillos sin un solo margen de error. Los muros tienen un grosor de hasta 2 metros. Ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial pudieron destruirla. La fecha de inicio de la construcción es de 1626 después de Cristo. El acceso al fuerte estuvo cerrado a los civiles hasta 1999. ¿Quién y qué se esconden en esas estructuras? ¿Qué explicaciones nos da la ciencia oficial? Aparte, por supuesto, de la leyenda de añadir yemas de huevo al mortero de cemento. Las cascadas arquitectónicas de forma polifacética están alineadas con precisión. Ahora lo hacemos con la tecnología láser y la planificación del terreno por satélite. ¿Pero cómo lo hacían? ¿Tiraban de un hilo? Solo miren la imagen de satélite en la ciudadela de Pilau. ¿Y qué les parece esta foto? La simétrica ciudad-fortaleza de Palmanova trazada a finales del siglo XVI en el noreste de Italia. Y esta es una fotografía del puente de Kiev, fechada en 1855. Sorprendentemente, las fuentes académicas afirman con autoridad que solo un año después, en 1856, se descubrieron los secretos de la producción de acero de alta calidad. ¿Pero cómo podría el puente de Kiev sobre el Ñópero sostener su propio peso? ¿Por no hablar del tráfico de varias toneladas que lo atraviesa? No hay respuestas. ¿Era la gente de los siglos XVI y XVII tan primitiva como se intenta hacer ver hoy? Electricidad atmosférica. Este es un informe de una exposición industrial que se celebró regularmente en todo el mundo desde principios del siglo XIX hasta 1917. Lo que llama la atención es la abundancia de formas arquitectónicas que no son típicas del mundo técnico. Una multitud de torres abovedadas con un telón de fondo de maquinaria pragmática. ¿Qué es esto? ¿La desmesurada religiosidad de los inventores o los dispositivos que aseguran la exhibición de tal o cual muestra? Si recordamos que la explosión del progreso tecnológico en el siglo XIX se basó enteramente en la generación de electricidad, es muy probable que las estructuras abovedadas no sean más que fuentes de electricidad del espacio circundante. Pueden discutir en los comentarios si así se construía antes. Esa era la moda, pero las modas no aparecen sin más. ¿Por qué construir una estructura elaborada cuando se puede construir una caja de ladrillo ordinaria con un techo a dos aguas? Sobre todo porque la exposición estaba ubicada en un pabellón interior. Si suponemos que fueran capaces de extraer la corriente eléctrica del omnipresente éter hace apenas 100 años, se aclaran muchas cosas. El rápido desarrollo de la industria no surgió de la nada, sino con el acceso a una fuente inagotable de fuerza motriz. Solo queda por entender cómo se conectaban al Klondike energético y por qué una vía tan prometedora se ha cerrado de repente. Esta imagen muestra el edificio de la exposición industrial de toda Rusia en Nizhny Novgorod, que fue destruida en los primeros años del país soviético. Observen atentamente esta maravilla de la maquinaria de construcción. ¿Por qué? ¿Quién se benefició de la destrucción de una prueba de tan alta tecnología? Aquí hay imágenes de la década de 1900. En primer plano hay un pavimento eléctrico en movimiento. Lo mismo se registró en Chicago en 1893. El pavimento recorría toda la exposición. Tenía 3,5 kilómetros de longitud y 9 estaciones. Está claro que los postes que vemos en la foto no son de belleza. Según los investigadores de la electricidad atmosférica del pasado reciente, son la razón por la que este camino se está moviendo. Estas son las tecnologías del pasado reciente. ¿Creen que no están a la altura de los avances tecnológicos? ¿Que según la sabiduría convencional deben evolucionar de lo simple a lo complejo? ¿Pueden suponer que hay fuerzas que controlan el nivel tecnológico de nuestro planeta? ¿O todas estas inundaciones, tecnologías sin combustible, éter de Nikola Tesla, son solo desvaríos de analfabetos diletantes que no tienen nada mejor que hacer? Escriban en los comentarios y cuéntenos qué les parece. Y como siempre, les recomendamos que configuren sus notificaciones para no perderse nuestros nuevos videos sobre los misterios tecnológicos de nuestra civilización. ¡Hasta pronto!